¡Genial! Esto ha sido todo, queridos amigos. Espero que lo hayáis pasado muy, muy bien. Nos vemos de nuevo muy pronto por aquí para compartir nuevas aventuras junto a Pocoyo, Nina y sus amigos. Bueno, ya os podéis marchar. Os da igual cualquier cosa que diga, ¿verdad? ¡Mermelada! ¿No tenéis nada mejor que hacer? ¡Ya está bien! ¡Dejadlo ya! ¡Esternocleidomastoideo! ¡Alcachofa! ¡Zambomba! ¡Tres tristes tigres comían trigo en un trigal! Bueno, mejor me voy. ¡Bye, bye!